40 días faltan para que la ciudad de Guaranda celebre su fiesta mayor el carnaval. Los preparativos empezaron y desde la municipalidad a través de los diferentes departamentos ha dispuesto acciones para mejorar la imagen urbanística. El cabildo guarandeño continúa con éxito con el cronograma de poda total de las palmeras. Los trabajos se ejecutan tanto en los parques como en algunos parterres centrales. Mientras que en otro sector de la ciudad un equipo de obras públicas trabaja en el bacheo de la avenida Guayaquil. Al momento la cuadrilla con ayuda de una brocadora está trabajando para mañana. Está previsto concluir el trabajo por lo que el municipio solicita la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes en la circulación de esta vía. Así se prepara la ciudad de las siete colinas para recibir esta época del año donde se pone de manifiesto la más bella expresión de la cultura de los bolivarenses. Con imágenes de Diego Armando Chiluisa reportó Patti Coloma.